... Hacia el final de la dinastía chino, el gobierno chino había perdido el respeto tanto de su pueblo como de las naciones vecinas, y China se había convertido en un blanco para la anexión. Tanto Japón como Rusia ambicionaban el noroeste del país. La guerra entre ellos solo era cuestión de tiempo, y al final llegó. Fue la llamada Guerra Ruso-Japonesa. Este cruento conflicto se prolongó varios años mientras el antagonismo entre Rusia y Japón se hacía cada vez más profundo. Antes de que parta en misión hacia China, ¿desea darme alguna instrucción más? Con la firma del último tratado, logramos controlar varias provincias del norte de China. Además de los 200 millones de monedas de plata, señor. Y ciudades importantes como Shuxi, Chungking, Shuchou, Hanzhou y Shintao, entre otras muchas. Pero los rusos no van a quedarse quietos viendo cómo dominamos toda la región. Intentarán debilitar nuestra autoridad. No les dejaré surparnos lo que legítimamente es nuestro. Según mis informadores, los rusos se están intrigando para que China firme con ellos un nuevo tratado que nos dejaría sin territorios. No podemos permitirlo. El objetivo principal de su misión es obstruir cualquier tentativa de los rusos en ese sentido. Preste mucha atención a todos sus movimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ve. De acuerdo. Espera. ¿Qué tienes que hacer cuando vas al pueblo? Lo sé muy bien. No soy un niño. Entonces, dímelo. Vamos, dímelo. Ser educado, ir con cuidado, no entretenerme, no hablar con desconocidos y no pelearme. ¿Lo he dicho bien? Sí. Puedes irte. Te prepararé un dulce para que te lo comas cuando vuelvas. ¿Me lo prometes? Ajá. Muy bien. Volveré enseguida. ¿Qué ocurre? Dice que no pasará nadie sin pagar. ¿Qué se habrá creído? No. No. Sí, no. Sí. ¿Qué pretendes ahí sentado? Encargaos de... Que tu alma conozca la paz. Es increíble y sin poder bajar. Pues yo pienso pasar. ¿Qué ocurre? Llegas tarde. Te has perdido todo lo mejor. Vaya un atraco. No deja pasar a nadie que no pague. Y es un tipo muy fuerte. Lo que faltaba. Mi tía no me ha dado dinero. Tengo una idea. ¿Se lo podría pedir a él? A lo mejor tienes sueño. ¿Qué pasa? Discúlpame. Soy pobre. Y tengo que cruzar el puente. Por favor, no tengo dinero. Soy muy religioso. No. No le deja pasar. No le deja pasar. Por favor, tengo que pasar. Para llevar medicinas a un pariente enfermo. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí. ¡Eh! Es solo un niño. Y esa no es forma de tratarle. Oh. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Supongo que querrás luchar. Esa no es. Es sufrina de la vieja. Le va a zurrar. Sí. ¿Qué sabrá? Sí. Es su bestia. Sí. 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 ¿Por qué no peleas? No puedo. Mi tía no me deja. Es una lástima. Escucha. Si sigues así, puede que me olvide de mi tía. Es increíble. Lo ha matado. ¡Vámonos de aquí! ¡A New! ¡Lo has matado! ¡Márchate enseguida! ¡Rápido, vete! ¡Vendrá la policía! ¡Vamos, deprisa! ¡Tía! 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 ¿Qué ocurre? ¡He matado a un hombre! ¡Rápido! Sabía qué ocurriría. Eres un idiota. ¿Por qué crees que te decía que no te peleases? Presentía que iba a ocurrir. Tienes que ir a la ciudad junto a tu padre. ¿Qué? Siempre me preguntabas acerca de él. Vive en el palacio. Dale este pendiente y ahora vete. ¿Y el dulce que me prometiste? No me vengas con tonterías. Tu padre te comprará muchos en la ciudad. ¡Largo! ¡Largo! No, no, no. ¡Eh! ¡Lo has pagado! Oh, no me había dado cuenta. Se me olvidó. ¿Te acuerdas ahora? Desde luego. Vaya, me he dejado el dinero. Voy a buscarlo a casa y vuelvo. ¡Vas a pagar ahora mismo! Por favor. ¡Te vamos a dar una lección! ¡Te vamos a dejar! ¡Páganos! ¡Meteos con alguien de vuestra edad! Tiene que pagar la cuenta. Pensaba pagarles mañana, pero les falta paciencia. Vamos, pero ¿qué es lo que os pasa? ¿Solo es por dinero? ¡Vas a pagar tú! ¿Y por qué no? ¿Es suficiente? ¡Es demasiado! ¡Es suficiente! ¿Y mi cambio? ¿Por qué has hecho esa estupidez? No te pedí que pagaras. Porque me apetecía. Eres demasiado bueno para este mundo. Te lo devolveré. No lo aceptaría. Digamos que te invité a un trago. Adiós. ¡Eh! ¡Que tengas buen viaje! ¡Eh, paisano! ¿Cuándo has llegado? ¿Quién eres? ¿No te acuerdas? Soy vecino tuyo, el hijo del viejo Wong. ¿El viejo Wong? No lo conozco. ¡Pues Chang! Tampoco. ¿No tienes vecinos? Déjame pensar. ¡Sí! ¡El recogedor de estiércol! Bueno, déjemos lo de los vecinos. ¡Cuánto me alegro de volver a verte! Dime, ¿llevas mucho dinero? No, solo lo necesario. ¿Sabes? Deberías confiarme todo el dinero que llevas. Hay muchos timadores por ahí que podrían quitártelo. Pero tú debes ser tan listo como yo. Seguro que sabes invertir. ¿Invertir? En solo un mes, puedes doblar tu dinero. ¿Doblarlo? Sí. Dámelo y te lo demostraré. La tía... Decía que la codicia es mala. La siento. Corta el rollo. ¡Suelta la pasta! No deberías hacer eso. ¡Vamos! ¡Suéltame! Me romperá el cuello. ¡Oh! Lo siento. ¡Maldito campesino! ¡Me tomas por idiota! ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué pretendes? ¡Mi atillo! ¡No! ¡No te vas a romper el cuello! ¡No! ¡No lo tienes! ¡No lo podré volver a andar! Señores, demos la bienvenida al embajador de Rusia. Por favor. El guarda de la Puerta del Este. Es un gran honor, señor. Atención, señores, el general Yao. ¡No te vas a romper el cuello! ¡No te vas a romper el cuello! Por favor. El general en jefe Yao, el embajador ruso, señor Solmanov. Es un placer. Vuestra reputación como diplomático os ha precedido, embajador Solmanov. Así que hemos organizado una pequeña recepción. Bienvenido a China. General Yao, os agradezco tantas atenciones. Y más sabiendo que soy un hombre muy ocupado. Es un auténtico honor. Por favor. El honor es mío. Estos son mis hijos. Yao Man. Señor. Yao Gu. Y Yao Chi. Y el famoso maestro Yan. Su instructor de Kung Fu. Es un placer. Su maestro. Ah. Entonces sus hijos serán grandes expertos en Kung Fu. Es muy sencillo. ¿Dónde está? Espera en la puerta principal. ¡Dejadme pasar! ¡Alto! ¡No se puede pasar! ¡Devolvedme mi pendiente! ¿A dónde pretendes ir? Vengo a ver a mi padre. ¿Y quién diablos es tu padre? Yanchun, ha llegado tu hijo. Espero que reconocerás a tu propio hijo. ¡Hola, hola! No me mires así. Yo soy tu padre. ¡Vaya un palurdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yanchun! ¡Desaparece de aquí con tu hijo! ¿Eh? ¡Largo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Vamos, hijo! ¡Rápido! ¡Padre! ¡Padre! Dime, ¿qué quieres? Padre, ¿te acuerdas de la tía Mei, tu hermana? Sí, sí, me acuerdo, ¿cómo está? Muy bien Ella siempre me decía de ti que eras muy, pero que muy bueno en Kung Fu ¿Es verdad? ¿Me enseñarás? Mírame bien, muchacho Soy un viejo, no puedo practicar Kung Fu Padre, ¿entonces qué haces para el general? Le he servido durante muchos años Llevo tanto tiempo en este palacio que se ha convertido en mi hogar Si quieres puedes quedarte, pero tendrás que trabajar muy duro Creo que el general te tratará bien El Tai Chi es todo un arte El dragón baila despacio y de repente ataca El dragón mueve su cola y levanta el vuelo hacia el este ¿Qué? Buenos días Ven aquí ¿Vamos? ¿Qué deseáis, señor? ¿Cómo te llamas? Me llamo Aniu ¿Aniu? Ahora estás al servicio del general Vas a tener que trabajar muy duro Vas a tener que trabajar muy duro ¿Has entendido? Sí, sí Mi padre me lo dijo Bien, quiero que limpies el patio De acuerdo Voy a dejar estos cubos ¡Diablar! Cuando yo te dé una orden Tienes que obedecer en el acto Me parece ilógico ¿Ilógico? Tal vez tengas razón Ahora verás lo que es lógico Los cubos pesan Tranquilo No lo hagáis todo solo Yo puedo ayudaros Esa era el agua del general Pobrecitos pajaritos míos Pobrecitos, perdonadme Pobrecitos, perdonadme Ha sido un buen golpe Hay que ver cómo nos hemos divertido Pero no me he hecho daño No tengo marca, ¿lo ves? No Vamos, ve a lo tuyo ¡Basta! ¡Vaya, Yanchu! A ti quería verte El bruto de tu hijo Intentó pegarte Padre, no es verdad Me atacó él ¡Cierra el pichón! Escucha Te advierto que no le busques problemas Al muchacho Si tienes que quejarte Será mejor que te dirijas al general Yanchu, ¿cómo te atreves a nombrar al general para asustarme? Ven, vámonos ¡Fuera! No amenaces al chico ¡Fuera! ¡Vamos, Annie! ¡Fuera! ¡Vamos! ¿Qué se habrá creído? Ya me las pagará ese mocoso ¡Vamos, ông Austin! ¡Hoológico, amor! ¿Por qué nos espiabas? No, no, no. Pasaba por aquí y os vi practicar. Sois muy buenos. Los mejores. Ven aquí. Sí, señor. ¿Qué deseáis? Una taza de té. Sí, señor. Vuestra té, señora. ¡Eh! Ven aquí. Hazme un masaje. ¡Eh, tú! Sécame el sudor. Ya voy, ya voy. Un momento. ¡Date prisa! Sí, sí, sí. Pero si no estáis unados... ¿Qué haces? Nada. ¿Por qué me habéis pegado? No te ha pegado. Solo ha sido una lección. Por favor, no, no. Ya me voy. No puedes irte mientras yo te enseño. ¡Al corazón! ¡Tu doble cuñetazo! ¡El arrazo del diablo! Me ha pegado malo verde. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está bien! ¡No, no! ¡Hasta bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No te preocupes. ¿Quién te ha pegado? Nadie. Me he caído rodando por la escalera. No me he hecho daño. Estoy bien. Tranquilo. Como quieras. Padre, enséñame Kung Fu ¿Eh? ¿Qué dices? Que me enseñes Kung Fu Te dije que ya no podía combatir Padre, sé que eras el mejor ¿Por qué no quieres enseñar a tu hijo? Era un buen luchador Pero eso fue hace mucho tiempo Siendo joven fui herido de gravedad Casi me quedé inválido Hice el voto de no volver a luchar Y lo he olvidado todo ¿Y el general Yao es bueno? Tiene que serlo Es un oficial del ejército y forma parte de sus deberes Sí, es muy bueno ¿Y sus hijos también son buenos? Sí, el general les ha procurado el mejor instructor de artes marciales de todo el país El maestro Yao es un hombre arrogante y vanidoso Procura no cruzarte en su camino Ten mucho cuidado Oh, general Levántate Dime, ¿estás a gusto entre nosotros? Mucho Gracias a vos Estoy muy bien Me alegro de oírlo ¿Tienes Más familiares aparte de Yang Chun? Sí, mi tía Ella me crió ¿Y tu madre? Murió hace años Muerta Me han dicho que queríais verme, general Maestro Yang Pronto se celebrará el gran torneo de Kung Fu Eh, tú Fuera de aquí Déjanos solos Sí, señor Como general de las provincias Es muy importante que mis hijos destaquen Tenemos que ser los mejores del torneo No os preocupéis, general Adiestrándolos yo Solo pueden vencer No os preocupéis 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo osas medirte con auténticos expertos en Kung Fu, idiota? No, 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 no. No quiero volver a ver tu cara de campesino. No desaparece. No desaparece. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo creo! ¡Pobre árbol! Parece que tienes algún problema. ¿Alguien se ha aprovechado de ti? Eh, seguro que no ha sido el árbol. Si quieres desfogarte, pelea con quien te ha ofendido. ¿Cómo voy a...? ¿Eh? ¿Tú? Amigo mío, dime quién te ha molestado y yo me encargaré de él. No puedes hacer nada. Es inútil. Amiguito, mis dos grandes aficiones son el Kung Fu y la bebida. No me digas. ¿Me enseñarías? Por supuesto. Uno de mis mayores. Y otro de mis truquitos. ¿Ya estás convencido? ¿Qué te parece? ¿Que sabes luchar? Ya te lo había dicho, ¿verdad? Jovencito, puedo ser tu maestro Soy bastante bueno, ¿sabes? Te lo enseñaré todo, todo lo que necesites saber Vivirás conmigo en aquella casa Maestro, vamos Mi mujer es una verdadera fiera Siempre está gritándome y diciendo que no soy más que un viejo chiflado Encima entiende de Kung Fu Y tiene unos humos Sabe que es buena Y siempre se mete conmigo Si le digo que eres mi discípulo Dirá que no sirves No hay quien la aguante Si os lleváis tan mal, ¿por qué no la dejáis? Cuidado con lo que dices Si la dejara ¿Con quién iba a discutir, eh? Oh, entiendo Maestro, ha sido fantástico Eh, dile que es un regalo Dile que lo has traído para ella Cariño He vuelto Maldito seas ¿Dónde te habías metido? ¿Crees que voy a pasarme la vida? ¿Eh? ¿Quién es ese? Voy a enseñarle Es mi discípulo Señora Tu discípulo ¿Pretendes aprender Kung Fu con ese anciano? Eh, no te burles de mí delante de mi alumno Hago lo que me da la gana Así que cierra el pico Cariño Por favor, no hagas que piense que soy un viejo inútil Estás furiosa porque tengo a alguien a quien enseñar Estás celosa ¡Y un cuerno! Aniu ¿Tenías algo para mi esposa? Señora Es para vos Oh, qué chico tan encantador Está gordito Cielito ¿Por qué no lo celebramos? Voy a prepararlo Siéntate Voy Me encanta el muslo No está mal Este pollo me suena Aniu, date prisa Volverá, echa una fiera Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Me falta uno ¡Ese pollo os costará caro! ¡Estás destrozando los muebles! ¡Otra cosa voy a destrozarte! ¡Aniu! ¡Maldito viejo! ¡Aniu! ¿Cómo te atrape? ¡Suéltame! Tanto lío por un pan ¡Al diablo con él! Empecemos por el dragón de mar El dragón que surca el mar Es una criatura muy elegante Y por eso el estilo del dragón Es muy especial Presta atención ¡Aniu! ¿Qué está diciendo tonterías? ¡Ese viejo no puede enseñarte nada! No le hagas caso Haz lo mismo que yo Sabes que pareces con esos movimientos Un elefante bailando ¡Eh! ¡Cállate de una vez! ¡Maldito! ¡No! ¡Cállate de una vez! ¡Llevantas la pata! ¡Como si fueras un perro! Lo siento No puedo hacerlo bien. Hanyu, hazme caso. Todo lo que ese viejo pueda enseñarte es inútil. ¿No sirve? ¿Por qué? Está bien. ¿Quieres pelear? Peleemos. ¿Has aprendido algunos trucos del viejo? Estás dotado, pero te falla la técnica. Si aprendes, aprende bien. ¿Estás más convencido? Atácame. Vamos, intentalo. No, no, no. Es horrible. Sí, pero no está. No, no está mal. Voy a hablar con los niños que no te gusten. ¡Colera! No. Mejor me puedo enseñar. A mi esposa, ¿eh? Por eso me veo chámaras. A mi esposa, no. A mi esposa, ¡por eso! Me gustaría pensar que... de mí no me gusta. De acuerdo. ¡Cola del dragón! ¡Alcanza las estrellas! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Adelante! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¿Qué estilo es eso? ¡Anew! ¿De dónde ha sacado eso? ¡Anew! 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 ¡Date la vuelta y mírame! ¡Estás agotado! ¡He hecho polvo! Y yo no te he forzado. ¿A qué puede deberse? ¡Anew! 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 ¿Cómo te atreves a agotarle con tus payasadas mientras intento enseñarle el auténtico Kung Fu? ¿Qué? Pregúntaselo. Prefiere mi estilo. ¡Anew! ¿Con quién quieres aprender? Quisiera... ¡Anew! ¡Él no es tu maestro, soy yo! ¡Claro! ¡Anew! Yo te he traído aquí. Es cierto. Mi Kung Fu es mucho mejor que el suyo. Sí, sí, sí. El mío es superior. El mío es mejor. ¡El mío! 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 ¡No puedo más! ¡Oh! ¡Anew! 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 ¿Lo ves? ¿Ves lo que has hecho? Mira lo que has conseguido. ¡Anew es mi alumno, no el tuyo! ¡Cállate! ¿Vas a quedarte sin discípulo a menos que yo le cure? ¡Manos a la obra! De acuerdo. Pero digas lo que digas, este chico sigue siendo mi discípulo y yo le curaré. ¡Ya verás! ¡Con mi remedio te repondrás pronto! ¡Ya verás! ¡Con mi remedio te repondrás pronto! ¡Que no se entere! ¡Que no se entere! ¡Mucho frío! ¡Mucho frío! ¡Mucho frío! Tranquilo. Con este remedio mío dentro de nada estarás curado. ¡Tienes suerte! ¡Eres el primero en probarlo! ¡Vamos! ¡Tienes que tragártelo todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes que tragártelo todo! Dos pieles de rana, orina de gato y además cianuro. ¡Qué horror! ¡Maldita bruja! ¿Quieres matarlo con tanto cianuro? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¡Este es el libro de mi maestro! No debe de ser gran cosa. Déjame verlo. ¡No te atrevas a tocarlo! ¡Mira! ¡Bruja! ¡Devuélvemelo! Colmillo de elefante, uñas de tigre. Mezclar y freír en aceite hasta que esté bien dorado. Debe tomarse junto con el cianuro. ¿Qué? ¿Y querías darle eso a New? ¡Tú sí que pretendes acabar con él! Yo también tengo un libro. Me lo dio mi maestro. No me digas. Quiero verlo. Además de remedios. Este libro contiene técnicas de combate. ¿Cómo voy a enseñártelo? Ni siquiera confías en tu mujer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alegrenda. Hele. Sin. Asience... Asience... ... ¿Qué? Las enseñanzas del maestro. Tan fue mi maestro. Pero antes me enseñó a mí. Y nos dio la mitad a cada uno. Seguro que a mí me dio la mejor mitad. Solo dominas la mitad del estilo. Ahora entiendo por qué no ganas nunca. ¡Eh! A New es el único que lo conoce entero. Es mejor que nosotros. Maestro, tengo hambre. A New, a New, estás mejor. Te ha recuperado. ¡Qué bien! Lo conseguimos entre los dos. Tienes que admitirlo. Le dimos medio remedio cada uno. Y se ha curado. A New tiene nuestros dos estilos. El libro entero. Será el mejor. Es cierto. El dragón se ergue. Ya estás, perro. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A dónde vas? A casa ¿A casa? Pues entonces te has extraviado ¡Tú no vives aquí! Te equivocas ¿Me equivoco? ¡Insolente! ¿Crees que puedes ir y venir como te da la gana? ¿Dónde crees que estás? ¿En un hotel? Si su excelencia lo dice ¿Será un hotel? Debes estar tramando algo Hace tiempo que no te vemos el pelo Y de repente apareces como por arte de magia ¿Qué? No estoy tramando nada, solo quiero volver a casa ¡Pero yo te corto el paso! Si quieres Puedes arrastrarte por el suelo ¿Arrastrarme yo? ¿Y por qué iba a hacerlo? Escúchame listillo O haces lo que te digo O tendré que obligarte a ello ¡Bien muchacho! Y ahora quiero ver cómo te arrastras ¡No te pases de listo conmigo! Eh... quiero comprobar algo ¡Al suelo! ¡Vamos al suelo! Enseguida No me obligues a pegarte muchacho ¡Oh! ¡Oh! ¿Seguro que sabéis pelear? ¡Está bien! ¡Tú lo has querido! ¡Oh! ¡Oh! No tenéis por qué arrodillaros, señor ¿Qué? ¡Estoy a punto de atacar! ¡Oh! 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 Disculpad ¿Qué es esa postura? ¡Ah! ¡Esto quiere decir que voy a atacar! ¡Oh! ¡Oh! Señor, no deberíais atacar al suelo! Podéis lastimaros ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldito campesino! ¿Cómo te atreves a molestar a alguien de mi posición? Vaya, si va a despedazarme Soy maravilloso ¡Has callado! ¿Qué? ¡Mi bolo! Mi velocidad ha vuelto a salvarme ¡Bigote! ¿Lo ves? Soy tan bueno que te he quitado el sable Esto es vuestro ¡Arriba abajo! Arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, arriba abajo, uno, dos, 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 uno, en tu juguete. General Yao, el embajador ruso, el señor Solmanov, nos ha comunicado que presentará a un luchador en el gran torneo de Kung Fu. Asistirán embajadores de muchas naciones y como general en jefe de mis ejércitos, deberéis garantizar nuestra victoria en este evento para mayor gloria de la dinastía Qing, el emperador. Maestro Yan, si el emperador os hubiera enviado un despacho como este, también estaríais preocupado. El prestigio de China está en nuestras manos. Por favor, general, tened fe. Vuestros hijos han mejorado mucho. El emperador quedará satisfecho. No ocurrirá nada, general. Yo en vuestro lugar sería el hombre más feliz del mundo. Ajá. Si estáis tan seguro, ya me siento satisfecho. No tiene ni idea. Hermano, dice que no tienes ni idea. Ni hablar. Mucho cuidado con lo que dices, palurdo. ¿Crees que eres el mejor? ¿Eh? Mucho mejor. Si practicas un poco, a lo mejor lucharé contra ti. Oh, cuando quieras, campesino. Ah, eso es. Adelante, acaba con él. Ven. ¿Por qué no luchas contra mí? Soy el mejor. Claro, señor. Será divertido. Antes le daré una lección a este. Ah, con que te crees muy listo, maestro. Hermano, enséñale lo que es bueno. ¿Preparado? Claro. Veo que te lo estás tomando bastante en serio. Esta vez has ido demasiado lejos. ¡Demasiado lento! ¡Cuidado! ¡Ha estado cerca! ¡Es bueno que reces! ¡Ahora te las verás conmigo! ¡Con mucho gusto! ¡Adelante! ¡Te has metido en un buen lío! ¡Ahora verás! ¡Por suerte tienes un buen culo! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¿Mareado? ¡No! ¿Qué? ¡Estás sudando! Voy a refrescarte. ¡Has fallado palurdo! ¡No seas tímido! ¡No seas tímido! ¡Mi lunar! ¡No seas tímido! ¿Quieres que te lo devuelvas? ¡Hermano! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡No te romperé el cuello! Yanchun, ¿te has vuelto loco? ¿Por qué le enseñaste Kung Fu a Aniu? General, no le he enseñado nada. ¿Dónde ha aprendido entonces? No lo sé, general. ¡No me mientas! Si no has sido tú, ¿quién le ha enseñado a luchar? Sabes muy bien que mis hijos debían participar en el torneo. Ahora están fuera de combate. Y tú intentas convencerme de que no sabes nada. Señor, recordad que hace treinta años hice el voto de no volver nunca más a hacer Kung Fu. No le he enseñado nada. Quiero saber qué estás tramando. General, desconfiáis de mí. Os he servido durante tantos años. No me importa que no me creáis, pero no olvidéis que Aniu es vuestro hijo. ¡Cállate! No vuelvas a repetirlo. Aniu es de vuestra propia sangre y vos le tratáis como a un criado. Vuestros hijos le maltratan y hasta Tai Chi se mete con él. ¿Tanto denaría vuestro prestigio reconocerlo? Aniu es un buen chico. No llegó a conocer a su madre. Y ahora su padre reniega de él. ¡Silencio! Y Anchun, no olvides con quién estás hablando. Aniu no es mi hijo. ¡Y nunca lo ha sido! ¡No quiero volver a oír una palabra de eso fuera de mi vista! ¡No quiero volver a oír una palabra! ¡No quiero volver a oír! Mi doer ambassador, I have received an important intelligence from the capital. The Russian Ambassador Solmanov has managed to engage the services of an extremely competent fighter, one who is unmatched in his own country. Solmanov is seeking to gain victory in the coming Kung Fu contest to improve Russia's reputation among the Qing. A sus órdenes, señor. El luchador que presentan los rusos tiene muy mala fama. Incluso creo que podría vencer a los chinos. ¿Confía en vencerle? Ese hombre tiene sus días contados. Un hombre llorando. Vergozoso. No se preocupe por él. Un hombre jamás debe llorar. Con su permiso. Deja de gemotear. Maldito, ¿pretendes humillarme delante de un superior? Maldito, ¿verdad? ¡Maldito! 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 ¿Qué has hecho? Tenía que luchar en el torneo. ¿Qué voy a hacer ahora? Empezó él, no fue culpa mía. ¿Sabes, jovencito? Eres un gran luchador. Vaya, se lo ha ganado. Ven conmigo. Verás, va a celebrarse un gran torneo de Kung Fu. ¿Quieres pelear para mí? ¿Dónde será eso? Oh, en el Palacio Imperial. Podrás ver a toda la corte e incluso al emperador, si ganas. ¿El general Yao asistirá? Por supuesto, él organiza el torneo. Estará allí. No es mi hijo. Y nunca lo ha sido. ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vida! Cuente conmigo. No, no. Bienvenidos al Palacio Imperial. Bienvenidos al Palacio Imperial. ¡Larga vida al emperador! Comencemos. Caballeros, pueden tomar asiento. El emperador da la palabra al embajador de Rusia. Majestad, vuestro gran país es famoso por su belleza. El talento de vuestro pueblo es mundialmente reconocido. Para este torneo he traído conmigo a un luchador de la frontera. Os propongo un combate amistoso. General. Majestad. Espero que no haya problemas. No lo sabrá, Majestad. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Qué vergüenza! Majestad, el segundo hombre está bien entrenado. Acabará con él, os lo aseguro. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un insulto! ¡Señor! ¡Hay que acabar con él! ¡Majestad imperial! El luchador ruso solo emplea trucos sucios en el combate Lo que ofende el buen gusto de cualquier oriental Casualmente me acompaña un samurái Y estoy convencido de que podrá castigar a ese rufián Que nos ha insultado de modo tan grosero Tío, señor El emperador ha decidido permitir al samurái Luchar contra el representante ruso Gracias, señor ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Te espero, perro. ¡Ven! 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 ¡Por su majestad imperial! ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Vaya! ¡Un verdadero samurái! ¡Maldito! ¡Ven! ¡Una espada! ¡Ven! ¡Rápido, rápido! ¡Dale la espada! ¡No! 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 ¡Ven! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que voy a ver? ¡Soy chino! ¡Mirad mi coleta! ¡Llevo coleta! ¡Soy chino! ¡Mirad mi coleta! ¡Mirad mi coleta! ¡Mirad mi coleta! ¡A mi padre lo mató un sucio chino! ¡Mirad mi caña! ¡Mirad mi coleta! ¡Mirad mi coleta! ¿Conoces ese estilo de Kung Fu? Esto va en serio. ¿Sangre? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres hombre muerto! ¡Un buen cangrejo! ¡No has probado mi serpente! ¡Recita tus oraciones! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¡El lujón! ¡No! 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 ¿Quieres más? ¡Te aplastaré! ¡No! ¡No! ¡Ya eres mío! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡No! 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 ¡Estás acabado! ¡Vas a morir! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Soy vuestro humilde servidor, Majestad. Aniu, te has convertido en un verdadero héroe. Buen trabajo. Pídeme lo que quieras. ¿Qué deseas? Me abrumáis, Majestad. Era mi deber. No deseo nada. Me has complacido. Gracias. Gracias. Dime, ¿a qué familia perteneces? Majestad, es mi hijo. ¿Tu hijo? No te burles de mí. Majestad, preguntadle a él. Os lo confirmará. ¿Y bien, es tu padre? No tengo padre. Soy huérfala. Nunca llegué a conocerlo. Aniu. Me caes bien. Te nombraré oficial. Majestad, no me gusta la ciudad. Soy un campesino. Preferiría volver a casa. Adiós, Majestad. Aniu. 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 ¡Gracias por ver el video!